Palo, 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 palo bonito, palo eh, eh, palo bonito, palo eh Yo tomando el beso de la flaca, si así fuera Madre mía No, cosa que no me importa Hay que pasar a cobrarle a Paz por cada anuncio que le damos de su cantidad Gracias a eso no va a quebrar ese lugar, te lo quiero decir Paz, por favor Antes se llenaba y ahorita no, ni los panistas van Pero bueno, ¿en qué más? ¿en qué estábamos? Oye, fuiste a una fiesta, te invitaba a una fiesta Ah, bueno, bueno Bueno, no fui yo a hacer una figura decorativa y a tomarme 500 mil fotos con los personajes que había en allá Porque obviamente a mí no me interesa Hay quienes sí, ¿eh? No estoy buscando fama ni popularidad Hay quienes sí, ¿estás de acuerdo? Yo reconozco que fui como un invitado y como tal me comporté Ah, que me di cuenta que todo eso lo había pagado Mauricio Vila Y que llegaron otros aspirantes a aprovechar el evento Esa es otra cosa Al menos fue el padrino que pagó todo o no fue el padrino a la fiesta Claro que no, le interesó más ir a un día antes a tomar protesta a Carlos Joaquín Ah En la mesa número X, claro Pero fue Pero bueno Ah, sí, me queda claro Él fue como invitado también Pues fíjate que aquí sucedió algo muy interesante Aquí, ¿qué es lo que notas en una fiesta de esas? Desde que veas que invitan a todo el padrón del pan, o sea, a mil personas Y ves que todas estas mil personas que están allá Pues, haz de cuenta que empiezan a llegar los que aspiran Y empiezan a recorrer como quinceanera de mesa en mesa, ¿no? Ah, claro Y así fueron recorriendo ¿A quiénes viste haciendo pasarela? Al senador Daniel Ávila Fue Daniel Ávila Por supuesto que sí ¿Le aplaudieron o nada? Sí, le aplaudieron Ah, que todos estaban cuidando sus carteras Esa es otra cosa Pero bueno Ah, ni modos También pasó Renan Barrera Te lo quiero decir ¿Pasó Renia? Sí, pasó mi amigo Reni ¿Reni dio dinero o a él le dieron? No, ahí estaban haciendo colecta para su campaña Ok, ok Pasó como con el velo de novia entonces Y el que estaba yendo de mesa en mesa repartiendo libros Es Elía Lisha De veras repartiendo libros Madre mía No sé si era el ABC para ganar Pero bueno Algo estaba repartiendo Lisha Al menos eran libros Ahí estaba también mi amigo el coordinador de los regidores panistas Mauricio Díaz Fontalbo Ah, Mauricio Díaz También, igual hizo pasarela de mesa en mesa Está buscando una diputación, Mauricio Está buscando ser diputado Pues no sé si esté buscando una diputación No le alcance para más Ya ves que si el doctor Diablito también dice que va a buscar Pues no sé qué candidatura en el infierno Pero la va a buscar Entonces no le parte como los yucatecos Que lo busca, lo busca, pues no lo busca Así es Pero bueno También estaba tu amigo Primo Martínez Igual de mesa en mesa Sí, sí, sí Oye, ¿fue mi clon? ¿Ah? ¿Fue mi clon? No, no, ¿qué va a ir tu clon? Tu clon está ocupado, preparado Su boda y todo Mucho maletas con mi amigo Paz Ah, y cuando tiene en su rato libre Se dedica a cuidarle el bulto a mi amigo Raúl Paz Pero también se dedica a cobrarle a los municipios Con eso de que Raúl ya es una persona honesta Y no puede ir a hacer los boches allá Entonces el gordo Merari lo hace Ya sabes, es su tirador También, también, pobre Pues sí, así son los panistas Así estuvo la verdad La pasarela, así estuvo Vieron obviamente directores de todas las áreas del ayuntamiento de Mérida Para que veas que pues estaban esperando En qué momento llegaba su jefe Para aplaudir como focas Pero bueno, no se pudo Nada, buena convocatoria Se lo tengo que reconocer a Chucho Bayote Tan es así que hasta yo llegué Ya estás de acuerdo Había botana, comida y cerveza No me faltó Raúl Paz Y como te gusta Y como te gusta Gracias Oye, esas fueron las grandes ausencias Mauricio Bill y Raúl Paz Fíjate Es que no hubieron tubos Por eso no fue mi amigo Raúl Paz Eso sí Porque hubo cerveza, música y todo Pero no hubieron tubos Pero bueno No hubo y ahí hubiera estado Ay, pues sí ¿En qué más estábamos, ah? Oye, eso de Te voy a contar igual un chisme Ahorita que regresemos Ya empezaron a A los Suspirantes Suspirantes Políticos No suspirantes Los diputados Que tienen algo que informar Trabajadores Los que trabajan Los que sí trabajan Informan Los que dicen que trabajan Que luego sacan en sus redes sociales Un video donde dicen Ay, un año de trabajo Y como hemos levantado nuestro dedo Sandía No estoy hablando mal De los que están aquí En el congreso de acá de Yucatán Por favor Estamos hablando de otros congresos No, así es De otros diputados Sí, sí, sí No de los que se iluminan Con luciérnagas No de eso Para nada Te lo quiero decir Pero hay diputados federales De aquí de Yucatán Que sí han trabajado Y que ya van a empezar A presentar sus informes Los que aspiran Suspiran y respiran Y de eso ahorita vamos a hablar Porque por primera vez Hoy Bueno Haz de cuenta que Tuve que hacer un largo recorrido De Mérida a San Lázaro En bicicleta Imagínate Me recono a alguien ¿A una mujer? No a IT Tipo que pone hasta allá Ja, 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 ja Me I 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 Gracias por ver el video.